Evitar el uso de la pólvora es una de las primeras indicaciones de las autoridades durante estas épocas, donde los principales accidentados son los niños. Hay dos absolutamente claros en la época navideña, los accidentes relacionados con pólvora y los accidentes relacionados con sobreexposición solar. En general estamos hablando de quemaduras grado 1, quemaduras leves. La primera reacción ante una quemadura es mantener la calma, es la mejor manera de actuar en un accidente. Es lo indicado y posiblemente si es grado 1 que solamente nos produce enrojecimiento, no produce ampollas, pues cremas hidratantes. Ese es como el grado 1, la que no produce ampollas. La que produce ampollas puede requerir o cuidados caseros o urgencias, dependiendo de qué, dependiendo de la extensión, si son quemaduras de más de 3 o 5 centímetros en un niño o un poco más grandes en adultos, es bueno durar urgencias. Lo segundo es no romper la ampolla, porque la ampolla lo que hace es mantener un ambiente estéril, sin bacterias. Quemaduras ya que son de grado 3, o sea que son más profundas, esas quemaduras siempre requieren urgencias. Lo que se debe hacer es, si se puede dejar, dijéramos, correr agua, no directamente sobre la herida, pues se puede dejar por cinco minutos. Existen varios mitos sobre cómo cuidar una quemadura, sin embargo, estos pueden terminar perjudicándola más. No se pueden echar ni crema de dientes, ni leche de magnesia, por ejemplo, en los casos de las quemaduras solares, ningún tipo de sustancia química. ¿Por qué? Porque el daño que no causa la quemadura lo causa la infección. Entonces la infección puede generar cicatrices. El 69% de las quemaduras que se han presentado durante el mes ha sido por manipulación de pólvora. Por eso el llamado a que esta actividad sea realizada por un profesional.